Se reportaron más casos globales de coronavirus en las últimas cuatro semanas que en los primeros seis meses de la pandemia, reveló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, a lo que agregó que la segunda ola de COVID-19 en el hemisferio norte ha provocado que las unidades de cuidados intensivos estén llenas o empiecen a estarlo. Hasta el momento, la cifra de casos mundiales por el virus es de 55.6 millones y el número de muertes es de 1.34 millones. Las regiones más afectadas por la pandemia son América, que suma 24 millones de contagios, seguida de Europa con 16 millones y el sur de Asia con 10.2 millones. En tanto, la Organización Mundial de la Salud aconsejó no usar el medicamento antiviral rendesivir para tratar a los pacientes con coronavirus, ya que no encontró evidencias de su eficacia contra los fallecimientos y las formas graves de la enfermedad. De acuerdo con un artículo publicado por la revista British Medical Journal, los beneficios del rendesivir son pequeños ante los posibles efectos secundarios, además de su costo relativamente importante. Por otra parte, Mike Ryan, director del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, destacó que las vacunas por sí solas no acabarán con el COVID-19. Señaló que las vacunas eran una herramienta de prevención, pero no deben olvidarse otras medidas, como el distanciamiento, el uso de cubrebocas, una correcta higiene y una buena alimentación. Para Canal 6, Yanely García.